¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de español. Este es el video número 9 correspondiente al presente de los verbos regulares terminados en AR. Hoy te traigo 12 nuevos verbos regulares con esta terminación AR y que hemos estado estudiando con anterioridad. Vamos a empezar con el verbo secar. Yo seco, tú secas, él, ella, usted seca, nosotros, nosotras secamos, vosotros, vosotras secáis, ellos, ellas, ustedes secan. Terminar. Yo termino. Tú terminas. Él, ella, usted termina. Nosotros, nosotras terminamos. Vosotros, vosotras termináis. Ellos, ellas, ustedes terminan. Seguimos con el verbo tirar. Yo tiro, tú tiras, él, ella, usted tira. Nosotros, nosotras tiramos. Vosotros, vosotras tiráis. Ellos, ellas, ustedes tiran. Tocar. Yo toco, tú tocas, él, ella, usted toca. Nosotros, nosotras tocamos. Vosotros, vosotras tocáis. Ellos, ellas, ustedes tocan. Continuamos con el verbo tomar. Yo tomo. Tú tomas. Él, ella, usted toma. Nosotros, nosotras tomamos. Vosotros, vosotras tomáis. Ellos, ellas, ustedes toman. Trabajar. Yo trabajo. Tú trabajas. Él, ella, usted trabaja. Nosotros, nosotras trabajamos. Vosotros, vosotras trabajáis. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Trasladar. Yo traslado. Tú trasladas. Él, ella, usted traslada. Nosotros, nosotras trasladamos. Vosotros, vosotras trasladáis. Ellos, ellas, ustedes trasladan. Tratar. Yo trato. Tú tratas. Él, ella, usted trata. Nosotros, nosotras tratamos. Vosotros, vosotras tratáis. Ellos, ellas, ustedes tratan. Usar. Yo uso. Tú usas. Él, ella, usted usa. Nosotros, nosotras usamos. Vosotros, vosotras usáis. Ellos, ellas, ustedes usan. Viajar. Yo viajo. Tú viajas. Él, ella, usted viajan. Nosotros, nosotras viajamos. Vosotros, vosotras viajáis. Ellos, ellas, ustedes viajan. Vigilar. Yo vigilo. Tú vigilas. Él, ella, usted vigila. Nosotros, nosotras vigilamos. Vosotros, vosotras vigiláis. Ellos, ellas, ustedes vigilan. Votar. Yo voto. Tú votas. Él, ella, usted vota. Nosotros, nosotras votamos. Vosotros, vosotras votáis. Ellos, ellas, ustedes votan. Bueno, aquí hemos regresado al primer verbo, el verbo secar. Una vez más les recuerdo que son 12 verbos regulares que terminan en ar. Este es el círculo de verbos en presente de estos verbos terminados en er, verbos regulares. Bueno, amigos, recuerden que la conjugación de los verbos en español es muy importante para poder usar este idioma correctamente, tanto a nivel oral, escrito y poderlo entender. Así que este es un tema de vital importancia en el aprendizaje y en la enseñanza del español. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Espero verte en el próximo video con muchos más verbos en tiempo presente. Hasta la vista, amigos.